La cara, dame la cara La guitarra para allá La guitarra para allá Para afuera, para afuera Ponte tú, trata de girar un poco el tronco Tengo una correa ¿Venís? Pártela Señoras coro, mamás Let's go Flores con camuflaje Errores de verdad Caricias con retoques Mentiras al azar Camino de repente Solo el cielo pisa Rostros indiferentes Carne que puede hablar Yo no quiero remedios No me quiero curar A mi solo me basta Con mirarte Caminar Yo busco en el recuerdo Algo que quiera acá Baules tengo llenos Y hoy los voy a quemar Yo busco en el recuerdo Algo que quiera acá Algo que quiera acá No hay sobrevivientes Guiones sin igual No hay sobrevivientes No hay sobrevivientes La sangre es real La sangre es real La sangre es real Algo que quiera acá Algo que quiera acá Baules tengo llenos Y hoy los voy a quemar Lo busco en el recuerdo Lo busco en el recuerdo Algo que quiera acá No hay sobrevivientes No hay sobrevivientes No hay sobrevivientes How Radies Coat Coat Can